A las once de la noche, repicando está un antiguo reloj, y como niña ilusionada al son de su repique. Mi alma es saltada para volver, volver a escuchar tu voz. Apartados de este mundo, eras tú y era yo. A las once de la noche, repicando está el reloj. ¡Qué puro amor, aun sin vernos, qué dulce conexión! Que nada pareciera más bello, embriagada por tu voz. ¡Qué mágica la noche, eras tú y era yo! Más, un triste día de otoño, esperando tu regreso, aquel reloj antiguo, de repente, se paró. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una angustia, un desespero, y brotaron de mis ojos, lágrimas, como luceros. Yo, yo no tenía consuelo, y aquella alegría inmensa, se convirtió en cruel duelo. Mi alma, entristecida, cubierta de velo negro. Adiós, te dije en silencio. Adiós, amor, adiós. Algún día yo volveré a escuchar tu voz.